Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a filmar un nuevo episodio con Ariel de Ark, así que nada chicos, espero que lo disfruten, estamos todavía en un proceso de subir de nivel y estamos en un proceso de poder seguir avanzando con los personajes mediante vamos subiendo nivel, porque la verdad que los dinosaurios son muy fuertes. Entonces nos ha costado muchísimo, muchísimo, poder llegar a... Ah, súbete nivel, yo estoy en nivel en este momento, 26, ¿tú qué nivel estás Ariel? 29 Ya, Ariel va más alto que yo Va más alto que yo Siempre va a ir más alto que yo, la verdad que Ariel es más rápido que yo No sé, vamos a intentar ahí, tratar de subir lo mayor posible Vamos a sacar piedrilla Ah, se me rompió de nuevo la cuestión, ah, que venga Ya hago el lazo de metal, para que sacáis piedra más rápido Bueno, yo no tengo metal, creo que he sacado metal, pero muy poco, algo he sacado No me lo pierdo, yo formé alto metal, ya no es alto No sé, es casi chaval ¿Dónde está la Stone Foundation? ¿Dónde está la Stone Foundation? ¿Cuánto metal se hizo? Se hizo, 12 de metal Yo tengo como 4 o 5 suelos ya Ya, te hice el hallo ya Ya, ahora voy, espera un segundo Ah, que lo tengo es Karen Estoy tratando de hacer más Lo tengo aquí Igual saco metal de acá, yo Cuando rompo las piedras, saco metal No, con el pico saca el, la hachaYla No ¿Saca de metal? Aunque no cree Entonces voy a buscar esa hacha de metal Y guardar lo que llevo acá Sacado Vamos a ver Entonces ¿Para qué hice suelo si vos ya tenéis suelo? ¿Para qué se doy de nivel? ¿Solamente para eso? Si que le habrán dado de esto en la casa Tengo 10 suelo Ok, ¿sigo haciendo suelo? Eh, no Paredes no ¿Y qué te piden las paredes? Las paredes normales o no? Como un interrente Porque hay varios tipos de paredes Rounded wall no ¿Cómo se llaman las paredes que querís? Stone wall Stone wall Y ahí te piden piedra y madera la misma No, ando un tigre Ando un tigre En la cama Y viene para acá Viene para acá Viene para acá Ahí está Ah, ah, ah Está afuera, bueno, ahí está Dale, ¿podís pegar de acá? No A ver, voy a subir al techo y le tiro la flecha Dale Yo ahora me voy a volar Espérate, córrete, bueno Ya está Córrete, córrete ¿Cómo subo con el Eo, no? No está quemado A ver, ahora La E Ahí de la escalera Se va a dar una acción de clean up Demolition me sale No, clean up Con la E Con una sola E nomás No me deja, weón Oh, weón Clean up A ver, ¿dónde está la weón de loco, culeado, weón? ¿Lo veí? No Mira que ahí hay una, weón Está acá abajo Nivel 42 Le estoy pegando, weón Está weón, chicos ¿Sabes qué nos tiene con los bolas hinchadas Estos tipos de tigres O lobos culeados, weón? Lobos culeados, weón Cuidame bien Muere, concha de tu madre, weón Jue la come, moco Es nivel 42, weón Igual va a morir el perro culeado Puro weón, perro culeado No, somos somos los chubis ¿Estamos los chubis? Osach Oief Illinois Lo matamos, weón Pégale Dejame a... Nochmal es Nos dio a pez Guárdale adentro, guárdale Guárdalo ¿Matemos a zinosaurios? Ese que está allá Deja poner el fichido La voy a hacer tan linda Estamos creciendo un poco más ya Mira, mira, escúchame Le ha quedado un flechazo y voy a correr a la casa Ya, ya, ya Y lo matamos desde arriba ¿Te parece? Pues claro, tío Me buscaré bobo, acaso Ahí viene, ahí viene, ahí viene Salió corriendo, guan ¿Qué maricón? Realmente igual te atacaste ¿Ah? Ahí está, guan Ahí está, mira Para que la cague con, ahora Porque el guan viene y no lo robaste Apúrate Lo voy a llegar para allá No sé cómo se llama Agua el trapo, falta atrás Y por qué corre, guan No entiendo, guan Que debería decir un carnívoro O sea, un herbívoro Es un herbívoro Ya, guan No hay que buscar carnívoro ¿Qué? El herbívoro corre, no Nunca pelea A algunos sí El brón toqué riguroso y pelea El friki también Ya, entonces no sirve de nada Ya voy a seguir sacando Piedra, no más Agua, construyamos una muralla entera Protejamos la casa entera Que estemos viviendo Agua, hagamos los pinchos grandes ¿Qué te piden los pinchos, guan? Agua los pinchos, piden No sé si lo tengo aprendido Ahí está Wooden, spike wall Piden Hype, wood y figuera ¿Qué debe haber? El Hype tenemos que cazar animales Ya, pero primero hagamos murallas Escúchame, los pinchos necesitan murallas? No, pues después ponemos las murallas Ponemos los pinchos después Y después las murallas Ya, entonces ¿qué hacemos monstruos? Bueno, vamos a cazar Si, te dejas guardar la barba Para no llegar tanto peso Y todavía voy a dejar algunas cosas ¿Hace flecha? O la hago yo, no sé, guan A ver la hago yo A ver, la hago yo Mejor que soy de nivel Estoy nivel 27, casi 28, guan Mira Tengo que cazar animales Así que les espero Dejase la flecha Pues me voy a hacer las cajas grandes Las cajas para guardarlas, guan Los pinchos ya me quedé sin punto, guan ¿Y si te los pinchos? Si, los metal spike walls Pero no tengo punto de espadar, o sea, ahora si me están dando pocos puntos Tengo 13 de metal que estoy guardando 100 de piedra Otra piedra más Esas armas El metal guarda lo ponen en el horno El metal lo ponen en el horno Las carnes podría, guan Las berritas, guan Tengo nuevo refrigerador Mira, estoy al nivel 31 Bueno, voy a tener Estoy ni el 28, guan Ya podemos rayar Eh, no es fin de semana Pero igual Porque ahora puedo hacer granadas Ya, está bien Pero vamos a matar monstruos, guan Ya Si, necesitamos Necesitamos protegernos más Estamos muy desprotegidos ¿Dónde estáis? Deja para la cancha Vos estáis preocupado De puras weas grandes, guan Necesitamos subir más nivel ¿Ah? Hay que proteger la casa, guan ¿Ya vamos a ir o no? No, no, pa Te dejo poner las cajas Chicos, voy a esperar Hasta que se apure este, ariel Ya, chicos Vamos a cazar animales Tendríamos que ir a la nieve Y cazarlos de lejos Es que esos tigres, culiados Son muy brigios, guan Pero no los tigres Porque otros animales Que fue el trevo Pero no son tigres Son lobos Bueno, tigres Lobos La misma, guan Tengo que descansar Ya, vamos Mala idea, guan Mira lo que hay ¿A dónde? Inti-rex La hueá No Vamos allá Mira, el herbívoro El herbívoro ¿Dónde está, guan? Aquí al lado tuyo El herbívoro, guan Atrás Inti-rex Uy, está bonito Mira, es azul Esa hueá No nos va a matar Ni nada Y lo podemos matar, guan Vos Ya, vente, vente Uno, dos y Va, va, va Deja ponerme la lanza Acúrate Listo, listo Va a correr Pégale Jala ahí Jala como el moco, bueno Es que corri Que corre Solo te quiero dar cariño Cariño, culito, venga No, se va a ir para allá Que hijo de la come moco, guan Guan se fue para allá Ay, mamá Oh, el hijo de la come moco Eligente ni el culo Sí, guan Está corriendo por la vida, guan Ahí viene, ahí viene, ahí viene Va a salir Va a salir por acá Ya la mató Me pegaste ¿Aquemos cristal? Quiere sacar cristal, no quiero morir, guan Me estoy congelando No, 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 mejor corre, corre, corre Si lo vi, guan, corre Venga, te voy a hacer una hueá Que te va a gustar caleta Corre, corre, me vivo, me vivo Puta la hueá, conchito, madre Me alejo Está buggeado, está buggeado, está buggeado Me alejo de vos, guan Mira, mira, se buggeó Está atrapado, está atrapado con la piedra, guan Se buggeó, guan Podríamos matarlo, pero no Mejor no lo arreglamos Dispare o le buggeó, guan No, guan, está ahí, guan Este guan como que le dispara Y se desbuggea Mejor ve que Está ponido el mal Primera hueá coherente que decís, conchito, madre Ahora sí Primera hueá coherente que decís Tuve rabia, conchito, madre Viejo de la come, moco Estoy nivel 28 todavía, guan Estoy nivel 29 ¿Y a qué más matamos? Matamos a un puro animal, puro Ya, chicos, ¿sabes qué? Esto va a ser por el episodio de hoy Ya saben, suscríbanse a mi canal A la cara arriba, déjenme like si en el video Comenten abajo Y saben que abajo me va a venir El link que hice uno del equipo Le hacen click Y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí, chicos, pueden Mandarle un correo a TGN Y participar o unirse como partnerships Ya saben, si los aceptan Lean el contrato No lo firmen de inmediatamente Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren Y eso, chicos Nos vemos en un próximo episodio de ARK Aquí en... Con Ariel El... El macho El macho que muere todo el rato Chao, chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!